Se dio la partida mala para el ejemplar a Michula, rápidamente por la parte interior, Carrabasere se va a apuntar por un cuerpo, la Ilíada sale a presionar temprano, en el tercero está y viene Maya por la parte de afuera, viene acomodándose Nipona y Michula, por la parte interior va cogiendo camino, la pinturista quedó atrás con Laila Lee, adelante se mantiene siempre Carrabasere la Ilíada, por la parte interior está segundo, en el tercero Michula, en el cuarto lugar está por la parte de afuera Nipona, cuando faltan 600 metros, adelante Carrabasere, la tordilla la Ilíada sigue presionándola adentro, en el tercer puesto viene avanzando por fuera Nipona, en el cuarto lugar la pinturista, adelante Carrabasere, la Ilíada sigue buscándola por la parte interior, cuando entran en la última curva, adelante está Carrabasere la Ilíada, insistiéndola en la parte interior, la pinturista está tercera, faltan 300 metros, adentro sigue Carrabasere afuera, la pinturista tiene que tirar afuera en el tercero, avanza la pinturista, adelante se mantiene siempre, por la parte de afuera la Ilíada viene a buscar, que se defiende Carrabasere, la Ilíada por la parte de afuera, mejor paso, Carrabasere segundo, la pinturista tercero, adelante la Ilíada la ganadora, Carrabasere segundo, el tercero para la pinturista, después adentro Nipona sobre Laila Lee, más atrás llega mi chulacón y viene Mala.